Bueno, señoras y señores, y lo prometido es deuda. Ocho en punto de la noche, 28 de enero de 2015. Les dije que en esa fecha iniciamos. Tengan todos ustedes bienvenidos al reinicio de nuestras videoconferencias aquí en computadoras.co. Para nosotros realmente es un honor. Es un placer poder estar acá con todos y cada uno de ustedes compartiendo nuevamente aquí esta locura que se llama computadoras.co. Voy a compartirles rápidamente, pues, como ha sido habitual en las conferencias, pues, nuestras redes sociales para que las tengan muy pendientes y nos sigan en las redes sociales. Ya saben que estamos en nuestra página fanpage, que es en... ahora me perdió la cosita esta. ¿Nano la volví a embarrar? Sí, señores. A ver, María, purísima, cuando no es una cosa es otra. Gracias. Nuestra fanpage, que es www.facebook.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Publica noticias sobre tecnología, me expuso si alcanzan a escuchar ustedes de fondo los aviones, pero estamos cerca del aeropuerto internacional El Dorado, sobre el barrio Normandía, aquí en Bogotá. Esta segunda página es el grupo que se diferencia del anterior en que tiene la palabra groups. Entonces es facebook.com slash groups en inglés, o graphs, slash computadoras.co. Soliciten su ingreso aquí, poder ingresar aquí en computadoras.co. Ya somos casi 2,000 personas en Latinoamérica que prestamos soporte técnico, así que pues si tienen preguntas, si tienen alguna duda, si se les dañó su celular, iPhone, su Android, su Blackberry, que pues en esta época si usas Blackberry estás jodido, parce. Pero aún si lo utilizas, un celular flecha, la tableta, el iPad, el iPod, o la computadora portátil, o la cámara, lo que sea, aquí va a encontrar respuestas a el soporte que usted esté necesitando. Si quieren vender algo también pueden hacerlo aquí, así como lo hizo nuestro amigo Brian Jackson. Un saludo también para él, que es el señor TecnoAndretics, excelente blogger. Y bueno, diferentes, aquí estamos listos para reiniciar la conferencia, se lo publiqué hace 8 días, y pues todo el mundo, todos ustedes vean que contestaron que sí, le dieron bastantes likes. Y bueno, así que comenzamos. Acabo de restaurar con iTunes. ¿Qué pasa, Sian? Este es el grupo de soporte técnico donde ustedes pueden, pues evidentemente, hacer todo tipo de preguntas. La tercera que les comparto en la noche de hoy, por supuesto, es nuestro Twitter, que es arroba computadoras.co, donde pueden también ver información de computadoras.co, y especialmente las notas de actualidad inmediatas, cuando sale alguna noticia, nosotros la tenemos en nuestro Twitter. Así que síganos aquí en arroba computadoras.co. El cuarto, por supuesto, nuestra red social de Google+, o Google+, en donde nos encuentran como más, signo más, y escriben computadoras con, órale, teclado, computadoras.co. Aquí aparece, y le dan following, o seguir, para que puedan estar pendientes. Aquí es donde publicamos, ya tenemos más de 116 mil visitas, en vistas, y visitas a nuestro, perdón, a nuestra página de Google+, en donde pues ustedes van a poder encontrar videos, van a poder encontrar información, fotos, notas de lo que hacemos, que son diferentes a las que encuentran en Facebook y en Twitter. Acá van a encontrar contenido diferente, especialmente en video. Así que síganos ahí en máscomputadoras.co y nuestro canal de YouTube, que ya lo conocen, que es computadoras.co. Por supuesto, ya tenemos nuestro WhatsApp web. Se los voy a colocar aquí en un notepad para que lo puedan... Yo estoy utilizando el momento Windows 7, entonces me excusan los amantes del new con Linux, que detestan el Windows dentro de su juego. Un saludo para ustedes y su juego. Voy a colocarles acá nuestro WhatsApp aquí en Colombia, que es justamente el que tengo en este momento, el teléfono del WhatsApp. Es este que acabo de colocar en pantalla en Colombia 57, y el teléfono de nuestro WhatsApp en computadoras.co es 320, nuevamente 320-6946. 320-320-6946 es nuestro WhatsApp. Ustedes nos agregan aquí y listo. Aquí estaría. El teléfono no está conectado. Ah, claro, no está conectado porque estoy fuera del aire en modo avión en mi teléfono. Es una aplicación súper sensacional el WhatsApp Messenger. Me están preguntando, incluso hace unos pocos minutos, que mucha gente no conocía sobre el WhatsApp Messenger. Esta es la aplicación oficial de WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página web de WhatsApp utilizando el explorador Google Chrome. Solamente corre como Google Chrome. Si lo utilizan en Opera, Firefox, en Internet Explorer, por supuesto que no van a poder trabajar ni loguearse ni ver absolutamente nada aquí, porque si abren WhatsApp Messenger desde otro explorador, pues obviamente que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta aplicación solamente corre, como lo pueden ver, en Google Chrome. ¿Y por qué corre en Google Chrome? Porque esta aplicación como tal es un app del Play Store de Google. Dentro de las mismas aplicaciones de Google, que son estas que se pueden instalar también aquí, ustedes las conocen. Vamos a ver si puedo minimizar un poco estas aplicaciones o ocultar por aquí. Estas aplicaciones de acá. Ah, no me deja, qué interesante. Bueno, ya ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, ahí están nuestras redes sociales para que den like aquí a nuestro, que le den like. Acá, por favor, un saludo a nuestro amigo, bueno, el que se agregó ahorita, que no tengo ni idea cómo se le era ese nombre. Y bueno, ya saben cómo pueden hacer. Entonces, acá están nuestras diferentes redes sociales. Se las comparto. Un placer poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes aquí en computadoras.co. Habíamos hablado de muchas cosas y de las expectativas que traíamos para este año. Señoras y señores, vamos a tener muchas cosas. Usualmente yo había arreglado allá atrás ese despelote de sacos y de bajas y de cosas que está allá. Y había dejado bonito, pero se me perdió una carajá y tuve que volver del sitio en donde estoy un despelote. Porque estoy en este momento transmitiendo desde mi cuarto. ¿Por qué? Porque ya llegué de la oficina. Entonces, puedo estar con todos ustedes. Es muy placentero poder estar acá. ¿Qué vamos a hablar hoy, señoras y señores? Vamos a hablar de hackers. Vamos a hablar de la Deep Web. Vamos a hablar de cómo ingresar a algunos sitios. Y vamos a hablar del Google de la Deep Web. También les voy a hablar esta noche acerca de la nueva versión del sistema operativo Microsoft Windows. Todos ustedes ya lo conocen, que es el famoso Windows 10. Les voy a hablar esta noche también del nuevo navegador Spartan, que es el reemplazo de Internet Explorer. Microsoft ha utilizado ya la decisión de eliminar el Internet Explorer, muere Internet Explorer y se reemplaza por Spartan. También les voy a hablar esta noche de Cortana. También les voy a hablar esta noche acerca de Cortana. Cortana es el asistente de voz que se utiliza en los sistemas operativos, así que Windows 10 oficial en el Pre-Tech Preview. Así que, pues, también vamos a estar hablando acerca de eso y también vamos a hablar de las últimas novedades del sistema operativo BIOS, de los problemas que se le han encontrado, de los vacíos que se han encontrado y de por qué con el sistema operativo Android en sus teléfonos, Google ha decidido no actualizar versiones inferiores al 4.2, 4.1, quise decir al 4.1 KitKat, y no las va a actualizar. Al 4.1, 4.2 KitKat no lo va a actualizar porque vamos a tener algunos cambios en el sistema operativo con el Android X y el Android L. Así que, pues, vamos a hablar también de eso, vamos a hablar de los problemas que han presentado las tabletas Titan últimamente, vamos a hablar de algo bien interesante que descubrimos hoy con las board Asus, gracias al señor Andrés Rovallo de Tavio, con Dinamarca, cuando encuentre esa carpeta les diré cuál es esta noche, dame un segundito y ya les digo dónde carpeta, ¿por qué no le encuentro? Eso se llamaba carpeta solita, aquí debería estar y no está, desgracia, hijo de sumas respuestas. Tampoco está por acá. Bien, las board Asus han hecho, estoy tratando de encontrar una carpeta, permítanme solamente un segundo y miro por acá. Esto no lo tenía planeado y ustedes me excusarán, pero pues, no, no apareció, aquí aparece el iOS, por fin la encontré, la infeliz esta. ¿Qué problema? Muy bien, pues, veámosla así y minimicemos y compartamos pantalla. Les pido excusas, por favor, tengan mucha paciencia porque, pues, bueno, ya les diré porque, como siempre ustedes saben, que cuando hago una videoconferencia a Google comienza a joder y a mí me incomoda mucho. Tenemos noticias sobre las board Asus y se las voy a comentar. Estas board Asus de referencia H87ME que tienen algo especial para recetar. Me han preguntado, hoy descubrimos con el señor Andrés Robayocomo por fin borrar labios cuando un equipo no tiene acceso gráfico a la interfaz. Así que, pues, lo vamos a estar viendo. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Lo vamos a hacer durante esta hora. Quedan 50 minutos de conferencia. Espero que lo aprovechen. Así que sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a esta locura que se llama computadoras.co. Comparto mi pantalla. Ah, no. Primero me tengo que levantar, mostrar mi esculpido estómago. Por supuesto, me encuentran más cachetón y más barrigón. Llevo tres meses sin hacer conferencias y la explicación es, primero, les pido que me excusen, pero la explicación es muy válida. Todos ustedes saben que por ser deportista y por gustarme todas estas estupideces de deportes extremos, me fracturé la pierna derecha hace tres años y estuve seis meses en cama. Y hace cuatro meses me jodí la otra y me fracturé la izquierda. Y me tuvieron dos, tres meses en cama y dos meses en recuperación. Entonces estuve solamente comiendo y viendo televisión. No pude hacer absolutamente nada. Estoy diez kilos pasado, aunque yo soy de contextura delgada, pero bueno, les pido excusas por eso. Comenzamos con las conferencias. Un saludo para todos ustedes. Me saludan en este momento en el Twitter y me envían por Facebook. Así que un saludo, ya les digo, a Andrea García, que nos escribe de Guatemala. Carlos Upegui, que nos escribe desde Cali, Colombia. Nos escribe Juan Carlos Abaunza, desde México. Juan Ángel Rodríguez, desde México. Un saludo también para usted. Un saludo también para la gente que se encuentra. Voy a leer los países porque son muchísimos los mensajes que me están enviando por el chat, por Twitter y por Google Plus. También tenemos por acá a Miguel Ángel Guerrero, que pues, un saludo para el hombre que está allá en México. Creo que él estaba en DF. Gran amigo mío y sabe mucho de sistemas también. Le envío a la gente. Permítanme, por favor, antes de comenzar la conferencia, tengan ustedes la amabilidad de permitirme, por favor, su decencia. Quiero enviarle un saludo grandísimo y agradecimiento a estas personas que les voy a mostrar a continuación, claro, si esta caraja me lo permite. Le quiero mandar un saludo grandísimo a este señor que siempre me ha publicado y ya le digo cómo se llama, más abajito, porque ya ven, está más abajo. Y está por aquí más abajito y aquí, no señor, esto también lo publiqué yo, eso también. Esa caraja también, esto también, esto también, esto también, esto también. De esto vamos a hablar hoy. Coño, pero sí publiqué bien. Hay una persona que nos ha publicado muchísimo aquí en computadoras.co. Es una persona que admiro muchísimo y a quien también le mando mis respetos, que es el señor Carlos Eduardo Suárez Delgado. Un saludo, Carlos, muchísimas gracias por colaborarnos con tu paciencia. Él es administrador de computadoras.com. En publicarnos aquí y por supuesto no me puedo olvidar del señor Carlos Luis, que debe estar por acá y permítame, por favor. ¿Por qué? Porque esta persona, Carlos Luis Morales, aquí está. El señor Carlos Luis Morales ha sido una de las personas también que nos ha colaborado muchísimo. Entonces, pues ahí tienen su Facebook, sabe muchísimo de computadores, como pueden ver, pues él se la pasa en temas de la deep web, hace unos video tutoriales muy interesantes de hacking y seguridad de redes y cosas de esas. Entonces, pues un saludo también para él. El Facebook de él es carlosluis.moralesleón, también lo pueden agregar a él. Y también a mi amigo Patsán y al señor Joel, que por fin no me había dado cuenta que me había eliminado esta fichura infeliz. Saludo también a Norte de Santander y a Santander allá en, creo que él estaba cerca de Bucaramanga, no me acuerdo. Al señor Joseph Ruiz también, al señor Andrés Guevara, que ya me pidió en su gimnasio. Entonces, pues quería que ustedes me permitieran estos 60 segundos para enviar esos saludos a estas personas. ¿Por qué? Porque nos han colaborado muchísimo. Ustedes no saben, para nosotros, cada vez que ustedes publican, creo que ustedes se han dado cuenta que tanto mi equipo de trabajo como yo nos dedicamos a mirar todo lo que ustedes publican, señoras y señores, en Facebook, en la página del grupo de soporte, en nuestra página web, en nuestro Twitter, en nuestro Google Plus, en YouTube y, por supuesto, en WhatsApp y en Silo. Entonces, ah, Silo, se me olvidó el canal de Silo. No lo tengo habilitado hoy, así que no vamos a hablar de Silo hoy, pero vamos a iniciar nuestro soporte por Silo. Así que, pues, sin más ni más, bienvenidos. Comenzamos con la conferencia a partir de ese momento. Gracias por permitirnos este saludito de 10 minutos a todos ustedes. Qué rico que estén acá. Comenzamos con el primer tema, señoras y señores. Entonces, ha cambiado Microsoft y viene el nuevo sistema operativo Microsoft Windows 10. Tal y como se había previsto desde hacía varios meses atrás, Microsoft Windows estaba preparado para realizar un cambio extremo. Y, por supuesto, que lo logró una interfaz gráfica más rápida, una interfaz metro mucho más veloz, unos colores más bonitos. Y, por supuesto, lo que todos estábamos esperando, que la famosa interfaz, no se los muestro en máquina virtual porque me demoraría, Pero, por supuesto, que estábamos esperando que la nueva interfaz gráfica del Microsoft Windows viniera nuevamente con el botón de inicio. Viniera muy parecido, ¿eh? A lo que nosotros conocemos solamente que unieron la interfaz gráfica de Windows 7 más la de Windows 8 y la bestialidad que cometieron con Windows 8.1 Para sacar el Windows 10. ¿Por qué no se llama Windows 9? ¿Por qué saltaron de 8 a 9? La explicación es muy fácil. Los 9 que fueron el preview, fue una ruptura completa con el sistema operativo. Operativo, lo hubieran llamado Windows 9, los programadores hubieran hecho lo mismo que siempre han hecho con los sistemas operativos Microsoft Windows. Muchos de ustedes no saben cómo funciona la actualización de un sistema operativo. Yo soy programador de Windows y programo los primeros 4 millones de códigos de líneas, más un equipo de 200 programadores más. El otro equipo de trabajo programa otros 30 millones de códigos de líneas, el otro programa otros tantos millones de líneas. Y queda el sistema operativo con 16 millones de líneas de código. Muy bien. Si yo llamo a esto Windows 6, que sería Windows XP versión 6.0, 6.1, y lo paso a la siguiente versión que es Windows 7, cojo como programador para evitar tanto desgaste, cojo el mismo código y lo único que tengo que hacer es borrar algunas líneas, editar otras y cambiar un número. De esa manera tengo el nuevo sistema operativo, le hago una interfaz gráfica nueva, una interfaz aero, como se llama en Windows 7, y ya tengo el sistema operativo. A Bill Gates nunca le gustó eso, una vez que salió de Microsoft quedó Balmer, una vez que sale Balmer y queda el nuevo CEO de Microsoft tampoco le gustó. Entonces la única manera era dejar de llamarlo de la versión 8, donde estaba, de 7 a 8 fue exactamente igual, solamente cambiaron la versión de aero a metro, que es la que les acabo de mostrar, y pues si seguían a Windows 9, iban a seguir con la misma perretería los programadores. Como conclusión, dejaron de llamar Windows 9, y al llamarlo 10, es una cifra de dos dígitos, es un número de dos dígitos, uno y cero. No tiene nada que ver con binario. Lo cual significa, ese solo cambio obligaba a los programadores a crear un código del sistema operativo desde ceros, nuevo. Porque al cambiar un dígito de más, eso lo hubieran podido hacer después del 9, al poner un dígito de más, no podían hacer la misma copia, el copy-paste del código, y hubiera quedado igual. Querían que el sistema operativo fuera diferente, fuera completamente diferente, así que pues, ah, se me olvidó. Bueno, sí, vamos a hablar, me están, aquí alcancé a ver, me están hablando que si vamos a hablar de anime japonés y de videojuegos, por supuesto. Ustedes saben que es la parte final. Permítanme, por favor, un segundo, por favor. Muy bien, les pido excusas, por ahí tenía que moverme con unas cositas, así que, bueno, ya saben por qué se llamó Windows 10, una interfaz gráfica completamente diferente, así que pues, también que cambian Windows 10 en la nueva versión que va a salir a mediados de este año aquí en Sudamérica, porque va a salir a mediados de año, sabemos que sale más o menos en marzo o abril, pero la versión oficial es que sale a mediados de año en Windows 10 para comprarlo, y también para que los programadores hackeen y hagan craqueo y saquen las versiones piratas, pues, faltan cuatro meses para que eso, cinco meses para que comience a pasar, y viene el sistema operativo con algo que se denomina el nuevo explorador Spartan 1.0, que ya va a salir a la versión 2.0, realmente no sale con la versión 1, ni con la beta, sino la 2.0, ya la hemos visto y es un explorador impresionante. Tengo el gusto de mostrárselos en este momento, ya vamos a hablar de otro explorador que es bien, bien, bien interesante, así que, pues, bueno, ya conocieron aquí cómo trabaja el Windows 10, así que, pues, es bien interesante. Les voy a mostrar por este lado, ustedes, para los que no lo hayan visto, no es Windows, sino, sí, Windows, Spartan, ok, pues, el browser de Spartan viene realmente muy diferente a lo que era el Internet Explorer. El browser de Spartan viene realmente con una interfaz muy diferente, viene bastante rápido, viene en un código abierto, Ah, por supuesto, me están preguntando por Twitter que hable acerca del costo de Windows 10. Claro, lo más importante, creo que ustedes, muchos de ustedes se carguen en la conferencia para hablar, para escuchar sobre el costo de Windows 10 cuando esta porquería de Google Chrome funcione. Gracias. Señoras y señores, la actualización a Windows 10 es freeware, gratuita, freeware no, es gratuita, o sea, cero costo, no es gratis, es cero costo, no tiene costo para los usuarios legítimos, repito, legítimos que compraron, que pagaron licencia en Windows 7 y Windows 8. Si usted compró Windows 7 y Windows 8, pagó la licencia, tiene su licencia, el sticker pegado en su computadora, y tiene la licencia, puede actualizar gratuitamente siempre y cuando su computadora cumpla con los requisitos. Procesador mínimo de 4 núcleos, mínimo 8 GB de RAM y, por supuesto, una capacidad de disco duro de 15 GB de espacio libre en disco duro. Si cumple con esos requisitos, compra la licencia, la actualización es gratuita. Si no, haga lo que muchos de nosotros hacemos, compra lo pirata. No, mentira, no, no, no apoye la piratería. ¿Por qué no? El conocimiento libre. No, mentira, no, crítica, me cierran el canal por hablar de la piratería internacional. Así que, bueno, ya conocen que va a ser gratuito. Por aquí me están hablando de que va a ser más restringido el porno en Windows 10. Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque Windows 10 tiene un control parental más grande y este es el nuevo explorador Spartan, que se caracteriza la letra S. Ahí, chiquita o grande o como ustedes lo quieran ver. Entonces, pues, el Spartan, aquí tiene la letra S. Va a ser el reemplazo del famosísimo Internet Explorer. Para finalizar, el tema de Windows. Vamos a hablar sobre Windows y lo que todos nosotros estábamos esperando. Cortana. Cortana. ¿Quién es Cortana? Para los que no sepan quién es Cortana, porque no por saber de computadores, lo deben saber. Cortana es ese personaje que ven en este momento en pantalla. Cortana es la inteligencia artificial de un juego de Microsoft, Bungie, que ahora pasó a ser de 343 o de, ¿cómo se llama? 363, ¿cómo se llama la empresa que crea Halo? No me acuerdo. Bueno, ustedes saben más de esa carajada que yo. Xbox, Halo, Cortana. En el juego de Xbox, pongámoslo aquí con imágenes, por supuesto. En el juego de Xbox existe un personaje que es una inteligencia artificial que es esta polana que están viendo acá, que es Cortana, la eterna compañera y enamorada de John 117 Master Chief, que aquí lo vemos ahí con su inteligencia artificial. Esto pertenece a un juego. Pues bien, esta inteligencia artificial, ustedes recordarán que Apple siempre se ha caracterizado en los teléfonos iPhone, básicamente, y en los iPod y en los iPads, por utilizar su asistente, que se llama Siri, que eso significa algo, pero pues ustedes recordarán que en los teléfonos, a ver si lo logramos encontrar por aquí, este teléfono aquí se ve más o menos bien. Ustedes oprimen el botón inicial del iPhone y aparece este loguito, y usted le pregunta a Siri diferentes cosas y tiene, bueno, diferentes aplicaciones, ustedes ya la conocen. Entonces, ese asistente virtual que en Android se llama Mi Asistente Toicat, que tenemos para Android, ya se los voy a mostrar, lo quisieron llevar Microsoft, lo quiso copiar y lo llevó a los teléfonos con el nombre Cortana, y lo lleva ahora al sistema operativo con este logo, que es muy parecido al de Halo, al de Halo, y va a funcionar, ya funciona en muchos teléfonos Windows, y ahora va a funcionar en la plataforma de Windows, así que de Windows 10, que es el que vamos a ver en próximos días. Así que eso es una de las noticias más esperadas del Microsoft Windows. Les estoy dando un resumen muy amplio de lo que han sido estos cuatro o cinco días. Por supuesto, saludando al señor también Federico, que le encanta la tecnología y que lo tengo por aquí al pie. Entonces, pues un saludo también para usted, hermano. Bien grande y bueno, pues ya hemos hablado entonces, señoras y señores, de lo que es básicamente la maravilla de Windows 10, las características que nos trae el browser, Cortana, todo lo que acabamos de hablar, el asistente, todo lo que tiene, y la privacidad con respecto a esto que hemos hablado del control parental. Esas bloqueos que los papás pueden colocar para que sus hijos no visiten ningún tipo de página pornográfica registrada o no. Entonces, pues, eso es bastante interesante, aunque por acá algunos les va a dar, ya están diciendo que no compran Windows 10 para que la mamá no las ponga allá, ya supieran la clase de pichurra que tienen. Ok, pues, eso era lo primero. Les voy a mostrar, señores, nuevamente, rápido, compartiendo mi pantalla, las siguientes noticias que habíamos hablado. Dice con el no... Joseph, por favor, en conferencia no me mame gallo. Gracias. Muy bien, entonces, ya saben lo del proyecto Spartan. Pueden ver la información y ampliación de esta información en nuestra fanpage. Que se las vuelva a compartir, es www.facebook.com slash computadoras.com Nuestro pub de soporte técnico tiene groups en la mitad. Facebook.com slash groups slash computadoras.com Nuestro Twitter. Les voy a pedir que, por favor, nos sigan, nos den follow aquí, en seguir en Twitter, porque vamos a hacer un concurso al final de... En 20 minuticos, cuando acabamos esta conferencia, vamos a hacer un concurso y vamos a rifar un software de propiedad de computadoras.co y otros freeware que les vamos a compartir aquí en computadoras.co. Así que síganos aquí en Twitter, ya saben que es arroba computadoras.co y aquí en Google Plus, ya saben que nos encuentran como más computadoras.co. Comiencen a hacer, señoras y señores, sus preguntas. Ustedes pueden ver el video en este momento en YouTube y abajo pueden hacer comentarios. Tengan la amabilidad de enviarnos sus comentarios por Facebook, en el grupo o en Twitter. Háganos un Twitter, tuiteenos, mándenos un trino. Aquí en Google también lo pueden hacer. Pueden hacer comentarios, entonces mándenme sus preguntas, que aquí me aparecen las notificaciones. Y lo mismo aquí, aquí ya comenzaron a mandar, ya les voy a ir a responder sus preguntas o por WhatsApp. Les recuerdo que nuestro whatsapp.co es más 57, porque estamos en Colombia, y el teléfono que deben agregar para enviar su WhatsApp es 320-320-6946. Enviendo sus preguntas, en este momento comiencen a hacerlo. 320-320-6946, se lo repito, más 57, que es Colombia, y 320-320-6946. También por nuestro canal de Silo, que lo vamos a comenzar a trabajar en próximos días. Muy bien, entonces ya vemos información ampliada acerca del browser Spartan, la pueden encontrar en nuestra fanpage, más abajito sobre Cortana, y por supuesto más abajo sobre la gran noticia, que es la principal, por llamarle de alguna manera, es la principal esta noche a computadoras.co. Mi amigo Kervis, que se acaba de conectar. Kervis, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Parece que no, pero bueno. Ok, un saludo para mi amigo Kervis, que siempre está también muy pendiente ahí. Y, por supuesto, vamos a hablar del tema grande de Microsoft HoloLens. Muy bien, señoras y señores, Microsoft HoloLens. Muy bien, pues de esto es lo que más tenemos que hablar en la noche de hoy. Señoras y señores, cuando hubo la conferencia y nosotros estuvimos participando en la conferencia de Microsoft, duraron unos breves minutos hablando acerca de lo que era Windows 10. Entonces, eran tres horas de conferencia y de un momento a otro comenzaron a hablar muy rápido acerca de buenos días, este es Windows 10, va a traer su explorador Spartan y va a traer a Cortana. Ah, sí, la interfaz se llama Metro y la cana mezcla entre Windows 7, Windows 8. Muchas gracias. Quedamos todos sorprendidos. ¿Cómo que muchas gracias? Le faltan dos horas cuarenta y cinco minutos de exposición, parceiro. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Ah, sí, es que la gran novedad, señoras y señores, se acaba Google Glass. ¿Cómo que se acaba Google Glass? Pues sí, la historia es esta. Para nadie es un secreto que entre las compañías se hacen espionaje industrial a nivel profundísimo. Google había creado unas gafas que me voy a permitir mostrárselas. Muchos de ustedes ya me están hablando por aquí, permítanme en un segundo en el chat, habilito el chat aquí. Kervis, ah, Kervis Jaramillo me dice así, mi pana. Hola, Kervis, ¿qué tal, cómo vas? Voy a compartirles rápido, por favor. Permítanme, yo sé que muchos de ustedes conocen las Google Glass, pero tengan la amabilidad de permitirme un segundo para las personas que no conozcan, que nos vienen en ese momento por YouTube o por Justin TV, ¿cuáles eran las famosas Google Glass? Las Google Glass fue un proyecto interesantísimo de Google, unas gafas tecnológicas en donde usted podía tener una gafa montada en sus ojos, que son estas, el lente se lo ponía a usted, solamente el marco, con esta computadora blanca que está viendo aquí, bueno, es de diferentes colores, pero bueno, es en este caso blanca, con este vidrio en donde podía ver al frente suyo diferentes cosas, esta cámara, este touchpad y este resonador magnético de hueso, que después se cambió por uno auricular, porque algunos no alcanzarán a escuchar bien, y el objetivo era que usted caminara en la calle y estuviera así, o sea, que se viera super chic, super chévere, con esas gafas super bonitas, y que usted pudiera tener una computadora en su cabeza y pudiera ir viendo poco a poco, pues, diferentes tweets, bueno, esta página no sirvió, no sirvió nada, pero son estas, ahí las pueden ver, yo sé que ustedes las pueden ver ahí, pues, pues, ese era el proyecto de las Google Glass, y usted al frente suyo podía ver, pues, diferentes cosas, ustedes creo que ya muchos de ustedes la alcanzaron a conocer, aquí está el audífono y el auricular del que les hablaba antes, pues, hombre, esta es la partecita atrás de la batería, excusen, y pues, todo el mundo muy contento con el tema de las Google Glass, hasta que, de un momento a otro, vemos que Google no vuelve a hablar de las Google Glass, y que Google dejó aparte el proyecto de las Google Glass, y nos sorprende el pasado lunes, diciendo, a partir de ese momento, finaliza el proyecto de Google Glass, muchas gracias a Dios, cuando oímos eso dijimos, pero es imposible, ¿cómo se va a acabar uno de los proyectos lógicos más importantes, más costosos y esperados de la historia de la computación? Las Google Glass, o sea, es imposible que se hayan acabado las Google Glass, yo puedo ver y me enviar Twitch, hacer una cantidad de cosas más, por acá no dice, ole, le pongo cuidado a sus conferencias, saludos, nos envían por acá, permítanme un segundito, un saludo, no sé quién es, envíame su nombre, hermano, 3146, tatatatata, ahí está, envíenme cuál es su nombre, y un saludo, muchas gracias por estar aquí, en computadoras.com, whatsapp, que nos acaban de colocar en computadoras.com, entonces, nos quedamos sorprendidos, porque las Google Glass se acaban, pero se acabaron 48 horas antes de la conferencia Microsoft, porque Google había hecho espionaje industrial, y se dio cuenta que Microsoft sacó los super lentes holográficos, Microsoft Holographic Lens, o HoloLens, los lentes nuevos de Microsoft, que son, claro, ustedes van a ver que son muy gordos, muy feos, muy bla, 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 pero hombre, es que el desarrollo es diferente, les voy a explicar a modo groso cómo funcionan estos verracos aparatos, para que lo tengan muy presente ustedes, estos aparatos, por acá, Kervis me dice que salió del chat, ah, ok, Johan Gustavo Hernández, Johan, muchísimas gracias por estar aquí en computadoras.com, hermano, tengo su Twitter acá, perdón, aquí nos llegó, así que muchísimas gracias por estar aquí siempre pendiente, de computadoras.com, un abrazo grandísimo para usted, sé que está aquí en Colombia, porque me envió desde un 57, así que, pues un saludo para usted, hermano. También por aquí está Jonathan, Jonathan, hermano, un saludo también para usted, a mi amigo Kervis, bueno, rápidamente les cuento, las Google Glass que tenían ese computador en esta parte, finaliza ese proyecto dos días antes de la conferencia de Microsoft, porque ya habían hecho espionaje industrial, y Microsoft venía con esas gafas, que en primera versión son ese lente, eso no es para usar en la calle, es para usar en sus casas, usted se las coloca y funciona con el sistema operativo, que viene después de Windows 10, se llama Windows, Microsoft Windows HoloLens, tal y cual las gafas, o sea, no funciona con Windows 10, funciona con Microsoft Windows HoloLens, el sistema operativo que viene después de Windows 10. Entonces, viene Windows 10 y viene Windows HoloLens, instale ese sistema operativo en su computadora, se ponen las gafitas que son muy cómodas en su casa, y usted ve tridimensionalmente hologramas en todas las partes, usted puede programar esta pared que está aquí, para que allí aparezca la televisión, que se transmite por internet, Netflix o cosas de esas, la pueda agrandar o achicar con movimientos de la mano y con gesturas de la mano, puede colocar botones al frente de su cara, en la pared, que cuando mira el techo este reloj y pueda ver el pronóstico del tema, y chico de mil cosas más, así que los HoloLens ha sido tal vez el desarrollo que más ha cambiado a la computación, porque hace tres días, el pasado lunes, martes, cambió completamente la computación, de la semana pasada, cambió completamente la computación, Over here watching the conference, muchas gracias al señor 31440139, que me envía un muñequito de colorazo, envíenme cuál es su nombre hermano, para enviarle un saludo, muchísimas gracias por estar aquí en computadoras.com, envíenme sus preguntas por favor, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales que ya les mostré, para que interactuemos, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de Windows 10, de los HoloLens y toda esa cantidad carajadas, el señor se llama un saludo, me envían desde los Estados Unidos, Emanuel le habla de República Dominicana, que utiliza un servidor americano, ellos son también uno, cómo no, un saludo a República Dominicana, a Emanuel, Emanuel pues bendiciones para usted mi hermano, Dios lo bendiga y gracias por estar aquí, en computadoras.com, aquí nos llegó, creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Sí, ahí se alcanza, a ver, que nos envía desde República Dominicana, así que pues, aquí nos llega, muchas gracias, por estar desde República Dominicana, en Centroamérica, bueno, estamos hablando de los HoloLens, entonces, esos HoloLens, obviamente, cambian completamente, siempre que Apple saca un producto, NewCon Linux, trata de sacar algo más, arriba, Daniel Rojas, mi hermano, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en computadoras.com, bendiciones, y síganos en las redes sociales, ya les voy a volver a recordar en breves instantes las redes sociales, tengo que hablar rápidamente, porque el tiempo en televisión, en YouTube, es muy corto, entonces, cada vez que saca Apple un producto, NewCon Linux lo trata de superar, y después de eso, por supuesto, viene Microsoft, y está la pelea entre los Mac, los NewCon Linux, saludos desde Guatemala, quien nos escribió, nos escriben, del teléfono, 422996, asterisco, asterisco, desde Guatemala, bendiciones a usted, Guatemala, muchísimas gracias, ya los voy a agregar, mis amigos, en nuestro grupo de computadoras.com, en WhatsApp, así que pues ha estado muy interesante todo esto, porque siempre que una compañía saca un producto, la otra trata de superarlo, pero Microsoft se la echó por el suelo a todo el mundo, con los Hololens, con los Microsoft Windows Hololens, porque nadie se esperaba que la computación terminara así, ah bueno, no les expliqué por qué, perdónenme, y ustedes preguntarán, bueno, pero por qué, pues señoras y señores, las computadoras que tienen al frente, la tableta que tiene al frente, y el celular que tiene al frente, en los próximos 4 años van a desaparecer, yo soy el del video, el de esta tarde, ah mi hermano, hola mi hermano, un saludo muy grande para usted, muchísimas gracias por el video, y yo ahorita voy a compartir tu video, claro, claro, hombre, ya me acordé, yo decía, cuál del video esta tarde, ya vamos a hablar de ese video, porque lo estaba subiendo, y voy a darte el crédito, tal y como te lo prometí a las 3 de la tarde, que no se me olvide, muy bien, ya les voy a mostrar de qué estamos hablando, las gafas van a proyectar holográficamente una computadora, para que usted escriba, holográfico con las cápitas sin necesidad de tener físicamente el computador, sin necesidad de tener el celular, o sin necesidad de tener la tableta, es más, todo va a funcionar por comandos de voz, por eso la computación ha cambiado hace apenas 3 días, 4 días, y cambió para siempre, los nuevos desarrollos van a ser estas gafas, que al comienzo son así de grandes, pero después van a ser así de delgadas, y van a llegar a ser, según ha dicho Microsoft, van a llegar a ser un prototipo muy parecido, a estas que ya les mostré anteriormente, que son las Google Glass, el proyecto de Microsoft es cambiar este tamaño, por estos pequeños tamaños de las Google Glass, por supuesto que para todo el mundo fue sorprendente, nos dejaron callados, y como lo pueden ver en esta foto, pues todo va a trabajar apuntado a hologramas, este televisor que ven acá, es lo que usted vería, es un televisor virtual, sobre una pared de un color claro, perdón, oscuro, estos botones, que son muy parecidos a los de Windows, y los recordatorios, y las notas, y estos hologramas encima de la mesa, que usted lo puede programar, es lo que usted va a ver, tal cual lo está viendo ahí, se va a poder ver en las Google, perdón, en las Google Glass, no, sino en las Microsoft gafas holográficas, o HoloLens, entonces pues, ya saben cómo va a estar eso, es el desarrollo más grande, más importante, que Microsoft, pues nos ha dado, así que pues, hombre, muchísimas gracias, por aquí estamos hablando, we're watching, aquí está el señor Daniel Rojas, hermano, Daniel, muchísimas gracias, por, ustedes me perdonarán, no he cambiado, por favor, excúsenme, les quiero pedir perdón a las personas, que están enviándome en este momento, Whatsapp, porque, en el Whatsapp, pues tengo una foto, como muy gafita negra, muy gomela, muy chic, muy, ¿cómo llaman eso en México? Muy fresa, muy tonta, muy boba, perdónenme, no he cambiado, mi foto privada, no la he cambiado, entonces pues, de todas maneras, yo sé que ustedes me entienden, ya después se las voy a cambiar, ¿qué otra cosa les quería compartir por aquí? Hombre, muchísimo, por aquí está, más comentarios, ya voy a ir a ver sus comentarios, denme un segundito, y ya los voy a leer, por donde pueden comentar, ya les voy a decir en este momento, señoras y señores, para los que acaban de llegar, por aquí nos comentaron, gracias por el dato, con muchísimo gusto, mi hermano, servicio técnico de computadoras, ahí está el hombre, save my number, y acabé de recordar que las gafas de Microsoft están, está acostado con Minecraft, ah, sí, 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 por aquí nos envían Oscar Bustamante, amigo suyo, claro que sí, Oscar, nos enviaste por acá un WhatsApp, ah, se los ponen por aquí, el señor Oscar Bustamante, osquitar, pues muchísimas gracias por estar siempre aquí hermano, qué bueno tenerlo otra vez aquí, usted de Guatemala, por supuesto que me acuerdo usted, que siempre está pendiente de las conferencias de computadoras.com, señores, pues, les estaba, voy a hacer un refresh de las páginas, y a leer los mensajes que nos han enviado, es impresionante cómo cambió la tecnología, les recuerdo rápidamente para las personas que nos quieran seguir en las redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook, en www.facebook.com, slash computadoras.com, en nuestro grupo, que es www.facebook.com, slash groups, de grupos, slash computadoras.com, en nuestro Twitter, por favor, tengan la amabilidad también de enviarnos tweets, que los vamos a responder, es arroba computadoras.com, ya por lo menos aquí nos están siguiendo más personas, sigan agregándonos, aquí es arroba computadoras.com, por supuesto, en Google Plus, nos encuentran como más computadoras.com, tengan la amabilidad, por aquí tenemos más seguidores, sigan por favor enviando, siguiéndonos en Google Plus, es muy importante que nos sigan, para nosotros, pues para tener retroactividad con ustedes, y por supuesto, ni que hablar de nuestro canal de YouTube, que es www.facebook.com, acá todo se llama computadoras.com, entonces no tiene pérdida, para nada, aquí ya tenemos más de 20 mil visualizaciones, más de 340 suscritos, y voy a comenzar a responder a sus preguntas, por WhatsApp, por Twitter, por las redes sociales, entonces por aquí hablamos de que Dianita nos agregó, Giovanni, muchas gracias a Giovanni Luigi, porque le gusta computadoras.com, vamos a comenzar entonces, por aquí, Joseph Ruiz, que nos manda su salud, ah bueno, no tenemos mensajes por este lado, por aquí nos han mandado, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, comentó la publicación de computadoras.com, ajá, por aquí estamos con el señor, turu 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 turun, Edison Medrano Castañeda, uy es mejor los miércoles, fíjese ingeniero, que los sábados todo el mundo sale de rumbo, y cosas así, creo que la mitad de la semana sigue estando bien, igual es mi opinión, muchísimas gracias Edison por comentarnos, aquí en computadoras.com, lo vamos a tener en cuenta, claro que sí, en computadoras, en arroba computadoras.com, por aquí al señor Jair Hernández Ramos, le acabo de dar like a computadoras.com en Facebook, muchísimas gracias mi hermano, Dios lo bendiga, y por acá Rubén Palacios, nos envía un Twitter, y nos dice buenas noches, acá desde Perú, mi hermano, pues buenas noches, acá abrimos el Twitter del señor Rubén Palacios, y lo vamos a seguir aquí, le damos follow al señor Rubén Palacios, muchísimas gracias, un saludo desde Perú, un saludo también para usted hermano desde Colombia, por acá nos dice, el señor Byron, nos dice interesante conferencia, muchísimas gracias compañero, y por supuesto Rubén Palacios, que es arroba Rubén Palacios 19, también le damos aquí favoritos, y por supuesto más mensajes que tenemos acá, los hackers que afirman a bien, bueno, ahí hay otra cantidad de información, bien interesante, por este lado, vamos a Google Blue, si voy a, lo que me han mandado por acá, aquí me han añadido a círculos, permítanme por favor, a todas estas personas, las voy a añadir a los círculos, porque para nosotros es importante estar en contacto, todos los días con ustedes, ustedes nos imaginan, la felicidad que a nosotros nos da en computadoras.com, poder agregarlos, y hacerles un follow también a todos ustedes, porque es importante estar en contacto con ustedes, que ustedes sepan que les estamos contestando, hombre, no hay nada más rico que ustedes vean una conferencia, y que la persona que las haga les conteste, a mí cosa que me emberra, que perdónenme que está pasando un avión, me incomoda muchísimo, Windows 10, y HoloLens, me pregunta que Luigi Carly Félix, me pregunta y aquí le estoy contestando, ¿cuál es el tema? pues en la noche hoy es este, ha respondido que sí a la conferencia, hombre, muchísimas gracias, ya voy a ver los 18 comentarios por aquí, ¿dónde está? Saludos, ¿a qué hora se empieza? pues ya empezó el señor Francisco Zaha, por acá, no veo niña, bueno, ya era 8 de la noche de la Colombia, ya creo que la puedes estar viendo, esto es falta de seriedad, no, es que es Lisbeth Alvarado, discúlpame, qué vergüenza contigo, Lisbeth, con todo gusto te recuerdo que es 8 de la noche, hora Colombia, no sé si estés en Colombia, ¿no? pero en todo caso es hora Colombia, Ferger Ramírez Campos nos dice, saludos desde Perú, hermano, pues un saludo grandísimo para usted también aquí, desde, desde, gracias, desde Bogotá, Colombia, ahora sí, desde Bogotá, Colombia, pues un saludo grandísimo para usted, ayudante de Santa nos dice, una duda, es grabar la conferencia, mi internet es muy lento, sí, sí queda grabado en YouTube, es en directo, pero queda grabada en YouTube, Lisbeth Alvarado, sigue de mal genio, porque dice, eso es falta de seriedad, sí, claro, sí, si no alcanzaste a la conferencia, pues no veo ninguna conferencia, creo que ya sí, Joseph dice, actualiza el navegador, Joseph, muchísimas gracias por comentarle, a Lisbeth, muchas gracias, me dice, industrias 343, la creadora, la, que tiene ahora la, la, premisa de Halo, sí señor, gracias, Joseph, que es, eh, un gran amigo mío aquí en Bogotá, es industrias, industrias 343, muchas gracias mi hermano, Charles Meina Arredondo, nos dice, hola, que tal, saludos desde Perú, mi hermano, pues un saludo grandísimo para Perú, y para la gente que nos ve en Argentina, Guatemala, la colonia latina, que se encuentra en este momento en Japón, a los que están en España, que la van a ver después, porque a esta hora es de madrugada en España, y a la gente que se encuentra en los Estados Unidos, en Guatemala, en Perú, en Chile, en México, los que están aquí en Colombia, un saludo grandísimo, Abner Nicolás Abarca Jiménez, nos dice, saludos, soy de Perú, y es la primera vez que veo su conferencia, Abner, muchas gracias por estar aquí en computadoras.com, un abrazo grandísimo para usted, alguien que ya lo habíamos visto, el señor Sikai, que lo estaba esperando, te estaba esperando Sikai, bienvenido mi hermano, que rico tenerte aquí, Guatemala, te saludo a los hermanos colombianos, gracias, él siempre tiene un súper negociazo, hombre, y le recomiendo esta página de mis amigos en Sikai, que es esta que estoy abriendo aquí, este es el negocio de él, y ahí tiene adentro computadores, tiene llamadas celulares, tiene consolas de videojuegos, bueno, tiene una cantidad de cosas en Guatemala, así que, es una persona que siempre ha estado pendiente de las conferencias, y le enviamos también un saludo grandísimo, por aquí, Paul, a ver si puedo leer el Paul, o Paul, Guaitá, debe ser Guaitá, ¿verdad? Saludos, soy de Perú, mi nombre es Paul, y es la primera vez que veo su conferencia, está muy bueno, muchísimas gracias mi hermano, Dios lo bendiga, Luigi nos manda un saludo también desde Perú, mucha gente de Perú, alguien sabe cuál es el tema, por ahí le contesté, bla, 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 ok, pues un saludo grandísimo, ya voy a terminar los saludos, no se me vayan que, ya en 30 segundos acaban los saludos, por supuesto, un saludo grandísimo para el señor Carlos Morales, Daniel López y Pilana, no buena conferencia, Carlos, pues muchísimas gracias, y nos dice el señor Daniel López, buenas noches desde Bogotá, Daniel, tenga usted muy buenas noches, compañero aquí en Bogotá, gracias por estar aquí, por aquí han compartido, por supuesto, nuestra conferencia, en diferentes redes sociales, viéndolo online, muchísimas gracias Abner, la conferencia empieza ahora, esto es para mí, y personalización del Shell de Newcomb Linux, wow, yo ya subí esto, y esto es de lo que los quería hablar, porque esto nos lo subió, como se los había comentado hace poco, nuestro amigo Daniel Rojas, Daniel Rojas tuvo la amabilidad de darnos un video, que se los voy a mostrar aquí, se llama Personalización del Shell de Newcomb Linux, les recomiendo que vean este video, ya tiene 103 visualizaciones en 4 horas, es increíble lo que hacen las redes sociales, véanlo, es el penúltimo, porque este dice en directo ahora, que es donde estamos en este momento, el anterior es el video anterior, señoras y señores, dice Personalización del Shell en Newcomb Linux, es increíble el tutorial, y el hombre lo explica súper súper bien, así que pues quería darle un agradecimiento, a nuestro amigo Daniel Rojas, y ahí le di el crédito tal y como se lo había dicho, a Oscar Bustamante, también un saludo para él, por aquí a Johan Gustavo Hernández, también que nos había saludado, por aquí a República Dominicana Emanuel, que ya lo había saludado, al señor Andrés Roballo, al señor Carlos Bustamante, a César, a William Guevara, a Edgar Suárez en México, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente vamos por aquí abajito, porque esto, de verdad que el tiempo se nos acaba, y ya esto está a punto de finiquitar, personalización, les tengo información en la fanpage, es Dani Rojas, ah, que pena, yo dije Daniel, sí, 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 perdóname Dani, es del señor Dani Rojas, que pena, yo dije, es que Daniel, escúchame, es que está, con la pendejada, yo dije Daniel, y no es Daniel, el hombre me escribió, Daniel Rojas, pero dice que es Daniel Rojas, ok, mi hermano, no hay ningún inconveniente, les tengo información en la fanpage, miren, en computadoras.co, por favor, agréguense aquí, porque de verdad que está espectacular, denle like a la página, miren aquí abajo lo que les tengo publicado, por ejemplo, cómo recuperar fotos robadas, señores, les he publicado el día de hoy, hace cuatro horas, cuando usted, digamos, le han robado fotos, o ha borrado, eliminado fotos, comprar, este es el primer link, de cómo recuperar, las fotos que han sido borradas, entonces pues, obviamente ahí está el tema, de cómo hacerlo con Recuba, y otra cantidad de cosas, que son interesantes, a veces se le pierdo la información, igual, también les tengo la información, de cómo proteger su privada, la ciudad de la ciudad, les aconsejo que vean este link, que está buenísimo, también aquí hablamos acerca, de pues, Tim Cook, el CEO de Apple, habla sobre la llegada, al mercado de Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, pensaba comprarme uno, pero en NASA, vaina está carísima, yo no voy a perderle plata, a eso, prefiero comprarme un, smartwatch chino, chichipato, y no comprar buena vaina de esas, en, ¿sabes cuál es la red zombie? por favor pongan mucha atención a esto, esto si es muy importante, y con esto ya casi, vamos a finalizar, por favor quiero que me pongan mucha atención a esto, ¿saben ustedes lo que es una red zombie? nos quedan cinco minuticos de conferencia, no se me vayan por favor, una red zombie, es cuando un programa, bot o robot, entra en su computadora, toma posesión de su computadora, y después de eso, un saludo para Paul White, que nos acaba de dar la ECA computadoras, en su computadora, porque lo descargó, un programa, una película, una presentación en powerpoint, cualquier caraja, y toma posesión de su máquina, para enviar correos falsos, robar contraseñas, y hacer ciberdelincuencia, el segundo link, de, esta red, a la cual nosotros estamos inscritos en computadoras.com, que es la famosa oficina de seguridad, del internauta, usted le da click al link, y el segundo botón anaranjado, dice checa tu conexión servicio en línea, para saber si mi computadora, está infectada, está infectada por programas espías o bots, le dan chequear mi conexión, y les va a dar, ah bueno, primero le dan aceptar, y le dan checar mi conexión, checar significa que es mexicano, en México y Guatemala, es el único sitio, donde dicen la palabra cheque o checar, no le puedo dar click, y que aquí aparece mi dirección IP pública, aquí lo está diciendo, va a chequear su dirección IP pública, si yo les muestro mi dirección IP pública, y hay niñitos ignorantes de 13, 14, 15, 16, o 25, que son de Anonymous, y les da por joder, pueden entrar en mi computadora, así que no lo voy a hacer, pero háganlo, ustedes que no comparten pantalla, por favor ingresen aquí, y estén muy pendientes, de esa información que yo les comparto, de verdad que está súper súper interesante, el tema de checar si su computadora está, con un bot espía, y está la herramienta, para que lo puedan hacer, les he publicado también, los 17 videojuegos antiguos, que no se pueden perder, por nada de este mundo, de verdad que están buenísimos, se los recomiendo, el siguiente pues confirmado, ya está confirmado, cuál va a ser el actor, que representará al muerto y fallecido, al fallecido Steve Jobs, en la nueva película de Sony, y para que lo vean, y por supuesto, lo que yo les estaba hablando, Whatsapp, que ya pertenece a la empresa Facebook, acaba de mandar una información, que a nosotros no nos gusta, para nada, Whatsapp acaba de confirmar, que tanto en esto, que es web Whatsapp, como en la aplicación de teléfono Whatsapp, van a comenzar a hacer, lo mismo que hacen aquí, en Facebook, comenzar a publicar, a publicitar, a publicar, a implementar publicidad, propagandas, Coca-Cola, Nike, Postobón, Xbox, cigarrillos Marlboro, Cool, Ken, teléfonos, claro, etcétera, etcétera, nos van a comenzar a aparecer, ¿cómo se llama eso? Publicidad, en el Whatsapp, un saludo a Jean-Pierre Portocarrero, que se acaba de dar computadoras.com, también, ya voy a ver, a las otras personas que le han dado también like, que escúchame si no las he mencionado, a todas las personas que están por aquí, si las no les he contestado, y los he mencionado en la tarde de hoy, y bueno, fotos de la NASA, espectaculares en HD, que les recomiendo, los mejores antivirus del 2015, y Abbas está en segundo lugar, en primer lugar, aparece un antivirus, que yo nunca he utilizado, pero he escuchado a varias personas, que dicen que es un antivirus, la verdadera, que es lo último en Guarachas, mijito, que es el famoso, tú, 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 360 total security, que tiene antivirus, y una cantidad de cosas más, yo nunca lo he utilizado, ya vas a aparecer, y es que en segundo lugar, en mi caso particular, como pueden ver, en mi Microsoft Windows, sigo utilizando, Abbas, Abbas, muy bien, aquí digamos de cancelar, porque ya no sé qué es, ok, eh, cómo van a ser, las, la tecnología en el 2045, por todas partes, domótica, o sea, casas inteligentes, un saludo a Keller Clavo Monsalve, que nos acaba de dar like ahí, en la conferencia, impresión, impresiones 3D rápido, al estilo de la película, está con el señor Bruce Willis, como se llama, el quinto elemento, desaparición de los computadores, tal y como la acabamos de ver, con los HoloLens, con los HoloLens, aunque el CEO de Google, dice que internet va a desaparecer, yo lo dudo mucho, y así va a ser en el 2045, 30 años, nos separan, de que las casas sean inteligentes, y de que lo que vemos en Yo Robots, o en todas estas películas de, Cyberpunk, de ciencia ficción, llegue, les recomiendo un anime, un anime japonés, a los amantes del anime japonés, antes de eso, para aquí que me escribieron, para los amantes del anime japonés, les recomiendo, una serie que me estoy viendo, por quinta vez, ya saben, me fascina, se las recomiendo, es una serie cyberpunk, súper interesantísima, y se llama, Ghost in the Shell, recomendadísima, la mayor motoko, Kusanagi, para los que les gusten, los anime japonés, y por supuesto, The Loving Man, o El Hombre Que Ríe, entonces, aquí ya veían, en Ghost in the Shell, las famosas gafas holográficas, que ya son, una realidad, y pues todo lo que eso implica, porque si tienen gafas holográficas, aquí viene a tener, un problema grandísimo, para lo cual, quiero hablar, con mi cara, por aquí, ya voy a terminar, por favor, denme un segundito, si ustedes pueden ver, ojo con el dato, que voy a soltar, ojo con el dato, que voy a soltar, si ustedes tienen, sus gafas holográficas, están viendo, los hologramas, en su casa, por todo lado, en el techo, encima de la mesa, por internet, y los hackers, hackean, valga la redundancia, su conexión, pueden ver, en tiempo real, si usted está en la casa, si no está en la casa, cómo es, su casa, dónde tiene guardado el dinero, cómo son las llaves, y acuérdense, que hasta las huellas digitales, hoy en día, decía el señor Chema Alonso, había un hacker en Europa, que logró con una foto, violar la biometría, de un alto funcionario político, en Europa, y logró hackear, una cuenta de esta persona, pues con estas gafas, que evidentemente, estarán conectadas por internet, el peligro, es que si me hackean, mi conexión, sobre todo a personas, artistas, y cantantes famosos, y no sé, mucha más gente, políticos, si le hackean, lo que usted está viendo, y puede verlo, el hacker, black hat o cracker, desde su computadora, puede saber, cómo es su centro, dónde guarda el dinero, cómo son las ollas, cómo es el, de qué forma le gusta la comida, cuáles son sus preferencias, y va a ser un sistema, gravísimo, para la seguridad, y la privacidad, en sus hogares, especialmente, porque ya se están desarrollando, aplicaciones, con los lentes holográficos, los Microsoft HoloLens, se están desarrollando, aplicaciones, para pornografía, nunca falta, para medicina, ingeniería, arquitectura, computación, biometría, etcétera, etcétera, va a ser un tema, muy complicado, de seguridad, informática, con esto ya, voy a finalizar, porque no los puedo tener más acá, muchísimas gracias, así que ya queda recomendado esos juegos, ya hablamos de juegos, los recomendados que estaban arriba, y mucha más información, ay, no me puedo ir sin esto, señores, perdónenme, el nuevo browser Vivaldi, un saludo para Paul White Tag, también, un segundo, nos hablan por Silo en este momento, pues un saludo para todos ustedes, y las personas que nos escuchan aquí en computadoras.com, un saludo para ti en México, estoy en este momento en conferencia en vivo, entonces no tengo la oportunidad de responderte personalmente, pero lo haré en 40 minutos, a las personas que nos escuchan en Silo, pues un saludo para todos ustedes, y para finalizar la conferencia de hoy, el nuevo browser hijo del browser Opera, que es este que ya tenemos instalado acá, que se llama Vivaldi, el browser Vivaldi, que está súper rápido, está súper chévere, y pues ahí pueden ver cómo funciona, tiene un OV, tiene cosas interesantes, que no me gusta, del browser Vivaldi, que no funciona para colocar automáticamente, www, y después .com, la combinación de teclas, control, enter, entonces, no me gusta, ese es un, un fake que tiene, ¿qué tan seguro es el almacenamiento en la nube, y muchas cosas más? Pues ahí está publicado, voy a responder en diferido, todas las preguntas que ustedes nos hagan, por el whatsapp, por las redes sociales, se las recuerdo por última vez, facebook.com, slash computadoras.com, facebook.com, slash groups, o grupos, slash computadoras.com, manden la solicitud, yo se los acepto aquí, acá el señor William Morales, pide el ingreso, aquí se la aprobé, ahí está, oh por Dios, si son varias, perdónenme, qué vergüenza con ustedes, le voy a mandar de paso un saludo rápido, a Max Max Winkup, Chacón Paredes, aprobado, al señor César, será César Rodríguez, o CSR Rodríguez, aprobado, Alex Javier Conde, bienvenido a computadoras.com, Karina Santi, Miranda, Dario, Darío, bienvenida, Jürgen Quintero también, un saludo al señor Quintero, a Javier Méndez, aquí está, y a Jean-Pierre Porto Carrero, que lo habíamos hablado hace unos minuticos, que han pedido su ingreso aquí a computadoras.co, sigan agregando por favor, aquí a computadoras.co, en nuestro Twitter, que ya saben que es arroba computadoras.co, ya tenemos más personas aquí, que nos agregan un saludo para las personas, que se agregan a esta hora aquí, arroba computadoras.co, al señor Rubén Palacios, y cinco personas más que nos han seguido, han tenido la oportunidad de seguirnos esta noche, aquí en Google Plus, pues, un saludo a todos los que están en Google Plus, rápidamente les recuerdo que es más computadoras.co, nos buscan y listo, por aquí rápidamente miro sus notificaciones antes de irnos, Manuel, Martín, estas personas que han tenido la oportunidad de agregar, mire, ahí mismo las agrego, y les agradezco aquí en vivo a todos ustedes, les agradezco a Manuel Clase, a Martín Díaz, oficial canal, Juan Carlos Vargas, y Jean Red, que también nos agregó en la otra red social, muchas gracias por estar aquí en computadoras.co, por este lado nos dice, pero para conectarme tengo que poner mi IP, ejemplo, tatatara, no, Luigi me pregunta sobre el programa, que si necesita IP, saber su IP pública, no, no necesitas saber la IP pública, Luigi, simplemente le das click a el botoncito naranja, y te lleva directamente a saber si tienes programas espías o no, por aquí nos dice, rápidamente, nos saluda, uff, muchísima gente, Windows HoloLens, excelente conferencia, éxitos, follow en White, un saludo para usted mi hermano brother, postea tu página de Facebook, por aquí no la encuentro por el Facebook, para darte tu like, te lo ganaste, muchas gracias Víctor Hugo Gutiérrez, Dios te bendiga, muchas gracias Víctor Hugo, un abrazo grandísimo para ti, enseguida la voy a colocar abajo, Luigi nos dice, HoloLens, explica porfa, listo, ya le expliqué, Andrés Torres Torres, extrañaba estas conferencias, hola, bienvenido a computarás.co, bienvenido nuevamente, porque él ya había estado aquí, yo me acuerdo del señor Edwin, así que bienvenido, y por favor, el señor ingeniero Álvaro, señor ingeniero, bienvenido, Lisbeth, como es que me explica, hola Álvaro, bienvenido mi hermano, un saludo para Santander, donde te encuentras, Yair Hernández, nos dices, ¿serías tan amable decirme cuándo vuelves a hacer conferencias? Me parece súper bueno los temas que tratas, Yair, las conferencias, lo tengo que poner a disposición de ustedes, porque ya les voy a decir, ¿las seguimos haciendo los miércoles o las hacemos los sábados? Les estoy haciendo una pregunta a ustedes, señores campo fanáticos, en este momento, les estoy haciendo una pregunta, ¿quieren que sigamos haciendo las conferencias miércoles 8 de la noche o los sábados a las 8 de la noche? Por favor, respondan y respondan ya, en facebook.com, en facebook.com, en nuestro twitter, en google, aquí abajo de este video, acá en un comentario, en whatsapp, comentenme por favor para yo saber, necesito saber si hago la conferencia el próximo sábado y las dejo los sábados o en silo, también lo pueden decirme, me pueden mandar un mensaje, o si las hacemos solamente los miércoles como siempre. Daniel López, con respeto, que se merece la conferencia, es para escuchar saludos. Daniel, ¿es cierto? Perdóneme, por favor, es completamente cierta la primera conferencia y debo mandar saludos a la gente desde el año pasado que nos ha seguido. Perdóneme y le acepto el regaño. Muchas gracias y escúcheme. Jimmy Miranda nos dice, está muy interesante la conferencia, muchísimas gracias. Jean-Pierre Portocarrero, saludos desde Perú, muchas gracias. Moisés Cutipa nos dice, Nano, recién vengo del trabajo y estoy comenzando la conferencia. ¿Tienes planes para la próxima conferencia? Por el momento sí, si ya están planeadas las conferencias de los próximos seis, cuatro meses, casi cinco meses, pero bueno, podemos, si tienen algún tema que quieran tratar, lo podemos hacer. Marte, saludos desde Venezuela, hermanos, saludos también para usted, William Morales, desde Perú. Un saludo también Luigi Carlin Félix, alguien sabe cómo puedo acceder a mi computadora desde una red diferente, no desde la red local, con Real BNC, sí, claro, lo puedes hacer con eso, con LogMean o con TeamViewer, como yo lo hago. Daniel López, hola, estoy esperando para escuchar algo, estoy esperando a escuchar algo de conferencia de hacking ético e informática, ya voy para allá. Daniel está de mal genio esta noche. Walter Gadea dice, saludos desde Nicaragua, un saludo a Nicaragua. Luigi nos dice, sí, yo igual pensé que al menos responderías preguntas o algo porque está más aburrida esta conferencia, nos da info ya publicada. ¿Hacking ético? Ah, bien, ya voy a hablar acerca de eso también. Psicopass, como anime bastante futurista. Ey, qué chévere. Sikai, qué chévere, claro que sí, la voy a ver. Yo ya la había visto, está muy chévere. Por aquí nuevamente, Daniel vaciándonos, dice, averiguar, solo por Wording, si lo puedes hacer con Noipem. Ah, sí, claro, con muchísimo gusto. Esto podemos hablar ahora. Ah, bueno, ya se acabó la conferencia, pero sí, con gusto lo podemos hablar en la próxima. Por lo general, cuando estás conectado por medio un ISP, necesitas hacer nada a la red. Depende, no siempre. si los he puesto taratatá, 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 ey, qué chévere. Muchísimas gracias a todos ustedes por los regaños y por todo, se los acepto. Por aquí, ¿alguien ha visto el anime para el programa El Shirase? ¡Oh, por favor! Mi favorito, por supuesto, pues, obvio que he visto para el programa El Shirase, el flaquito este que anda con su celular hackeando todo y que hackea servidores y que hay un tipo que se llama, no me acuerdo cómo, que está en los Estados Unidos y es espectacular, recomendadísimo para el programa El Shirase, BPS, lo mejor. Es decir, una botnes, lo que pasó con Rusia y Estonia. ¿Es correcto? Sí, señor. Es correcto, es muy parecido a lo que pasó. Son por aquí más personas que están viendo la conferencia. Un saludo para todos ustedes, de verdad. Escúchenme que les mande saludos, pero creo que es decente de mi parte hacerles saber que estoy viendo sus preguntas, que estoy pendiente de lo que ustedes me mandan. Bueno, muy contento de poder estar acá con todos ustedes. Claro que sí, les acepto los regaños, les pido excusas si en algún momento, por aquí llegó Jorge, hola Jorge, ¿qué tal? Y pues les pido excusas si en algún momento de pronto no he tenido la oportunidad de hacerlo más rápido. Miércoles en la noche me dicen, miércoles en la noche, mucha gente me dice de las conferencias de los miércoles en la noche. Así que, bueno, ahí están. De verdad, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar del hacking ético? Pues el día de hoy, el día de hoy, como pueden ver, pues no nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a hablar del hacking ético. Y me preguntaba sobre si existe el hacking ético. Mi hermano, el hacking ético existe, hay una certificación del CIES, creo que tú no has visto mis conferencias anteriores, viejo, deberías verlas para que me entendieras un poco acerca de eso. Por supuesto que existe la posibilidad de tener hacking ético, que es la certificación de ISO 27001. Hacking ético es básicamente aprender cinco capas de seguridad, tanto físicas como lógicas, de las siete, el modelo ocio o cinco DARPA TCP y P y poderlas aplicar para atrasar en lo posible y evitar ataques, ya sea por fuerza bruta o por cualquier otro tipo de target. Es básicamente eso. No sé si nos escuchas, Jorge, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Bien, les escucho, no sé si ustedes me escuchan. Por supuesto que te escuchamos, bienvenido aquí, no lo había visto antes, te pido escuchar, ¿qué tal, cómo va todo por allá? ¿Dónde estás en este momento? Ahorita está en mi trabajo, está de Guatemala. Estás en Guatemala, bueno mi hermano, pues muy chévere, primero pues gracias por estar aquí en computadoras. ¿Qué te llamó la atención de las conferencias? ¿Qué nos puedes dar como aporte si quieres algo? ¿Qué te parece si hacemos las conferencias los miércoles o las hacemos mejor los sábados? Esas dos cositas te quería preguntar. Los micrófonos son todos tuyos. Pues para mí que sea miércoles porque hay más tiempo creo, el sábado es un poco complicado acá porque yo tengo que ir a estudiar, no me da tiempo. Ok, vale, ¿ya tenías la oportunidad de haber visto información acerca de Windows 10, Cortana, Spartan y esto de los lentes holográficos de los Microsoft HoloLens? De Windows 10 estoy un poco enterado, de los demás no mucho. ¿Qué tal te pareció el tema de Windows 10? ¿Cómo viste el tema de Windows 10? Pues muy informativo, la verdad. Parece que no es de mi agrado ya el Windows pero igual casi en todos lados usan siempre Windows entonces no es como que hay que hacerlo de menos porque en realidad es con lo que estamos casi en todas las empresas por allá. Claro que sí, claro que sí. Pues hermano, muchísimas gracias por estar aquí, ojalá. Recuerdes que los miércoles vamos a hacer, todo el mundo me está diciendo en todo lado, por todo lado que miércoles, miércoles, no he visto uno que me dique al sábado, por este lado me dicen las conferencias que están los miércoles, me envían desde Guatemala y por acá me acaban de enviar otro Twitch que se los leo rápido que dice Hola, saludos desde México, me llamo César, me podrías escribir, dicen, me acaban de enviar, me podrías escribir el nombre del anime que mencionaron en la conferencia si me puedes decir dónde lo que podría haber online. Por supuesto, si ya va para el programa Chirase ya te lo escribo por WhatsApp con todo gusto, mi hermano, un saludo para la gente en México que nos escuchan muchísimo, a Jonathan que estuvo muy pendiente, Jonathan pendiente colaborando, a Byron también que es Byron Vega, pues hermano, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, a Jorge, muchas gracias, hermano, ojalá que podamos contar contigo si te quedara un poquito de tiempo en tu trabajo y pues a todos ustedes aquí en Computadoras con todo, muchísimas gracias, un abrazo grandísimo para todos ustedes, perdónenme los saludos que mando, sé que estoy muy cansón con eso, pero es la primera conferencia del año, reiniciamos nuevamente, por acá me dice el señor Byron, gracias, no mi hermano, gracias a ustedes, gracias a ustedes, estoy muy contento de poder volver después de tres meses de mi fractura de la pierna a poder estar nuevamente aquí en las conferencias, vamos a hablar de Hacking Ético ISO 27001, vamos a hablar de la NOIPEN y vamos a hablar de todos estos temas en nuestra próxima conferencia que quedó a solicitud de ustedes los miércoles, miércoles 8 de la noche hora Colombia, una hora de conferencia solamente, un abrazo grandísimo para todos ustedes, gracias por estar aquí, bendiciones para todos y nos vemos el próximo miércoles con el tema de la Deep Web de Hacking Ético 27001 y por supuesto, vamos de a pocos a enseñar informática y métodos de Hacking y Anti-Hacking que vamos a crear un laboratorio aquí para que ustedes lo puedan ver en vivo e indirecto. Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Hernán Ortega, conferencista y CEO de Computadoras junto con un abrazo para todos ustedes y hasta una próxima. Gracias y chao. Y como siempre, que viva la tecnología. Chao, chao.